¡Néstor! ¡En bloque! ¡Alele! ¡Ponele! Escucha, y baila mi cumbia Y las palmas arriba Todo el mundo haciendo palmas Y las palmas Y las palmas, las palmas Y dice, a ver Mundo te cortes bien Y las manos que te debes O te mata La, 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 la Se me llama para tu pie La, 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 la Esa salma mi luz Ahora tú vuelves arrepentida Pero en la tarde No quiero más tu amor Como decía, que se escucha, a ver No te importó Todo lo que yo hacía más No pensaste Lo que iba yo a sufrir La, 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 la Ya no quiero más tu amor La, 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 la Se me llama para tu pie Esto dice Y es que te quiero Te quiero Y no sé cómo olvidarte Ay, cómo olvidarte Dice Si mi vida cambió Desde atrás de mí Y las palmas, las palmas Y a ver Explícame, mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde atrás de mí Sentíme la vida Fue la única mujer Que a mi vida Llegó Con sentimientos buenos Y me levantó El piso Donde aquella chica Me dejó Y diciéndome Que la vida No terminó Por eso En este ritmo Te vine a cantar A pesar de amor Puro de verdad Sabes que tú eres Mi chica Especial La única mujer Que a la chica Quiero amar Explícame, mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde atrás de mí Contigo, mi amor Explícame, mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde atrás de mí Es que no salta Se pago en el adorno Asaltando I voy, 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 voy En pulsar tu amor I voy, 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 voy Y voy, 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 voy En busca de un amor Y voy, 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 voy En busca de un amor Que me entienda, que me comprenda Que sepa amar y que nunca me mienta Lo que le pido a ti, Dios mío Que me des un amor y que esté siempre con Y las palmas arriba Y voy, 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 voy En busca de un amor Y voy, 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 voy En busca de un amor Esto dice Sabes que mi amor es solamente para ti Pero más que estoy pensando Eso de mi pieza que yo Yo, yo, yo Atribuyando Sabes que mi amor es solamente para ti Pero más que estoy pensando Eso de mi pieza que yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Aquí, aquí ¿Cómo sí? Mi amor es cuando te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás Que algún día yo no hay que vivir Sé que tú no quieres eso Entonces dejas a pensar más de mí Olvida tus pensamientos y piensa Como así, como así, como así, dice Sabes que mi amor es solamente para ti Pero más que estoy pensando Eso de mi pieza que yo Y por el amor es solamente para ti Son las tres y ya sé que no deba Y mi alma se desagra dulcemente Y no, no quiero desearme Porque sé que en este mismo momento Tú le estás fingiendo a mí El que no sapas tiene cuernos Si yo estoy caiendo en lo feliz Y me llegas cuando tienes que besarlo Porque a ti yo no estaré más a mirar Sé que tarde o temprano tu corazón no me dirá Mientras tanto yo aquí te esperaré Para poderte volver Y me llegas cuando tienes que besarlo Y me llegas cuando tienes que besarlo Y me llorarás y ya no llorarás ¡Gracias! 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 Ya les confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción de perderse sobre mí He tratado de olvidar sus ojos pero me he podido Sabes que el amor de su vida me importe a mí No me importa esperar porque junto a ti Voy a ser feliz, te lo dices Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo y no sabes entender Mírame a los ojos, viva a ti, mía, mía Dime que me quieres, como la de vosotros Tú ya sabes que es lo que yo puedo ser Mírame a los ojos, viva a ti, mía, mía Dime que me quieres, como la de vosotros Tú ya sabes que es lo que yo puedo ser ¡Por acá, vamos, no, allí! ¡Uy ya, mi cumbia, suena así! Whipa, 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 whipa To the blue ¡Nos vemos! Música Vino de la calle Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se cerró a sol y a su parco Y a la hora de enseñar La cena se entregó en sus brazos Nadie la escuchó llorar Y dice Déjela que yo de sola Déjela con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor Le va a decir que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar Al amor cuando se va Siga ¡Gracias Martín! ¡Gracias Martín! ¡Gracias Martín! Ahora me pides que llame el norte De tu vida ¡Gracias Martín! 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 Gracias.